El pasado mes de febrero de 2019, la sonda espacial Hayabusa 2 aterrizaba en el gran asteroide llamado 162173 Ryugu, con el propósito de estudiar este objeto y poder extraer muestras del mismo. La nave espacial no tripulada aterrizó brevemente en el asteroide y luego indicó que estaba volviendo a su posición orbital. Durante su corto tiempo en la superficie del asteroide, el Hayabusa 2 disparó una bala de tantalio al asteroide para romperlo y mover fragmentos de su roca al cuerno colector. El tantalio es un metal duro, denso y resistente a la corrosión, con un alto punto de fusión. También es un elemento raro que probablemente no se encuentre en el asteroide y así los científicos puedan distinguir fácilmente de la roca del asteroide si la bala se rompiera en pedazos en el impacto. Una bala hecha de hierro u otro material podría fácilmente confundirse con materiales propios del asteroide y por esa razón se decidió usar el tantalio para el proyectil. Hayabusa 2 ha sido un éxito rotundo hasta ahora, ya que la misión ha logrado todas las tareas que quería en el asteroide. Pero el legado a largo plazo de la misión se determinará solo después de que los científicos de Yaxa tengan la oportunidad de estudiar el material dentro de la cápsula de retorno. Ese material debe incluir tantas rocas superficiales como muestras del interior de Ryugu, excavadas disparando una bala al asteroide. En conjunto, las muestras deberían ayudar al equipo a comprender la historia del cuerpo rocoso con el que la nave espacial pasó tanto tiempo. La sonda Hayabusa 2 de Japón dejó al asteroide Ryugu y comenzó su viaje de 300 millones de kilómetros a través del espacio hacia la Tierra, confirmó el miércoles la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. La nave espacial está trayendo una cápsula con muestras del suelo de Ryugu, tomadas tanto de debajo como de la superficie del asteroide. La sonda había tocado Ryugu dos veces y también la bombardeó para recolectar material debajo de la superficie. Continuará tomando fotos del objeto a medida que se aleja lentamente de su modesta atracción gravitacional. Después de alejarse a una distancia de 65 kilómetros, el dispositivo disparará a sus propulsores y comenzará un vuelo de un año hacia nuestro planeta. Me siento medio triste, pero decidió hacer todo lo posible para llevar la sonda a casa, dijo a la prensa el gerente del proyecto, Yuchi Suda. Ryugu ha estado en el corazón de nuestra vida cotidiana durante el último año y medio, agregó. La sonda está trayendo de vuelta carbono y materia orgánica, que ayudan a la humanidad a comprender cómo se dispersa la materia alrededor del sistema solar, por qué existe en el asteroide y cómo se relaciona con la Tierra. El costo total de la misión se estima en 30.000 millones de yenes, equivalente a unos 250 millones de euros. La agencia espacial japonesa dijo que la sonda arrojará una cápsula con muestras al desierto australiano una vez que se acerque a la Tierra en 2020. Todavía se están negociando detalles con el gobierno australiano. El viaje hacia Ryugu tomó unos tres años y medio, pero el regreso desde el asteroide hacia la Tierra será mucho menor, dado que el asteroide se está dirigiendo hacia nuestro planeta. Sobre este tema hablaremos en un próximo video y analizaremos la órbita de este gran asteroide para ver qué tan peligroso puede ser para el planeta Tierra. Esta fue la noticia de hoy, así que te espero en el siguiente video con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.